¿Qué es la tía Lucrecia? Bueno, ¿ustedes vieron cómo eran las familias de antes? No. Digo, esas... Bueno, la familia era una familia como de campo. ¿De campo? Los Fritz en Balden vienen del campo. Pero qué curiosidad más curiosa. No, del campo, campo no. Era como de las afueras de la ciudad, del pequeño pueblito llamado Babysil. ¿Babysil? ¿Babysil? No lo conoces como Babysil. Bueno, habría que remontarse al siglo XIV o XIX, donde había, en un costado alejado del monte, había una pequeña finquita, donde los Fritz en Balden tenían cultivos. En verano cultivaban y en invierno tenían bares. ¿Eran bares o era una chuclutería? A ver, Federico, ¿por qué no nos explicás mejor vos, que debes tener todo más claro? ¿Eh, mi amor? ¿Qué pasa entre el maio? Parece que hubieras visto un fantasma. ¿Qué pasa entre el maio? La estabas felicitando, Matute. Es increíble cómo sabes llevarla a Maya, ¿no? Por eso la estabas felicitando nada más. Sí, la verdad es cierto. La verdad es que nos da más bolilla que cualquiera de todos nosotros. Que a vos, a cualquiera. Sí, la verdad. Además, él... Vuelve a decir cómo son las cosas y ella no te dice nada, no lo bardé, es increíble. No, es verdad, es verdad. ¿Qué le haces para que te haga caso? Nada, no, le hace caso porque no es de la familia, nada más. Seguro. Yo creo que tiene que ser nuestro aliado para encaminar a Maya. Hola, Fede, ¿vos qué decís? Me parece que sí, es lo que yo le pedí hace un tiempo, que se acercara a Maya, que hablara con ella. Ah, se la estabas entregando. Digo, le estabas pidiendo eso. Creo que cumple con su trabajo, Matute, ¿eh? Ay, Dios mío, qué tornillo, qué tornillo, qué frío, ¿qué hace en esta casa? Me está congelando, no se le congelaron hasta la palabra de ustedes. Sí, la verdad, Fede, hace un frío acá. Bueno, 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 tampoco es para tanto, la calefacción ya se arregló. Ay, sí, pero la cueva todavía no se ha calientado, Freezer. ¿Usted por qué es una cubetera y está acostumbrado a estar con los cubitos llenos? Pero nosotros, los seres humanos... Matías, vamos a trabajar, por favor. Ay, no, no, es que me quiero hacer más simpático. Me sale mal, me quiero matar, no te rías. Pará, tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? Cerrá los ojos. No, pará, Franco, no te desubique, porque voy a matar a pará. No, confía en mí, cerrá los ojos. ¡Callá! ¡Es un perro! ¡Para, para! ¡Maldina, vamos! ¡Es un perro! ¡Maldina, vamos! ¡Es un perro! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¿Por qué están afuera? ¿Por qué? ¿Cómo fuiste vos? ¡Ay, nena, por qué sos vos! ¡Y yo, que yo soy un asco! Martín habrá sido ahí, tío. Que Martín si le tiene pánico. Que eso no es de hombre. Echarle la culpa a otros no es de hombre. Mirá, pobreita Catalinita. ¿Quién metió la mano en mi cuarto? ¿Quién me robó mis amuletos? Pero, por favor, querida, ¿vos te pareces que a mi mami o a mí nos pueden interesar tus chucherías? No, pero les interesa molestarme. Bajá el cospete, maleducada, te estás hablando con las señoras de la casa. ¿Qué me importa? A mí me robaron y no voy a parar hasta averiguar quién fue. ¡Dejá de cacarear con ventillera! ¿Qué? ¿Se puede saber qué está pasando acá? ¡Nada! Te estoy buscando, Fede. ¿Qué... ¿Qué pasa? ¡No sé! Eso es lo que estoy preguntando. Pasa que acá hay una ladrona que me robó. Sí, me robó. ¿Qué pasa, Flor? ¿Qué te falta? ¿Quién puede ser tan mal dicho de hacerme una cosa así? ¡Ay, por Dios! ¿Qué fue lo que me cayó tan mal que comí? ¡Ay, no! ¡Cos... ¿Usted iba a ir a la radio? No, no. Le dije más útil que la mantenga distraído. ¡Eh! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucharon qué? No. La pata. La pata está floja, miren. Haciendo ruidos. Así es, eso fue la pata de la... de la silla. Sí que estás insinuando. Por supuesto que fue la pata de la silla. No hay caso, ¿eh? Vos entrás acá y se pudre el ambiente. ¿Dónde crees que estés? ¿Yo pudre el ambiente? No, no creo. No. No. Qué insolentes que son realmente. Qué maleducados. Son dos maleducados. Moc, jolendelecina. Sí, bueno. ¡Mirá! ¿Y eso qué? Sí. Esa era, eso. Eso fue el banco. ¿Qué fue ese? Yo lo escuché, lo escuché igual que ustedes. Fue el banco. Hay que llamar un chante a Pedro. ¡A Pedro! Hay que llamar a Pedro para que arregle el abeo. Un trueno. Creo que fue un trueno. A ver, fíjese si llueve. Greta. Lleve a la noche. Por Dios, Greta. Greta, Greta. Greta, Greta. Vamos a comer. Chicos, por favor, tirad eso. ¿Fue la endelepina? ¿Usted anda mal de intestina? No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a decir eso? No, por supuesto que no. No, es... No, porque eso sea común en futuras mamás. Tómate esto y pasa el salón. Pero también ese y yo voy a tener que tomar una pastilla para el banco. ¿Ya se van para la radio? ¿Me vas a dejar acá sola, triste, amargada, aburrida, sentada en un sillón? Pobrecita, te lo está pidiendo como una madre. ¿Por qué no te queda, Fede? Yo no... No, no... Y te cuento todo como fue, ¿sí? No, no lo voy a dejar colgado a foo. ¿Querés venir con nosotros? No sé. Te seguiste rápido porque me tengo que ir. Eh... Bueno, busco la cartera y voy con ustedes mejor, ¿sí? Ok. ¿Estos motoqueros? No le ponen silenciador a la... al caño de escape. Me parece un espanto. Por favor, tenés que hacer algo. Federico, un juicio, algo. Vos, que sos abogado. Hagan algo. ¿Una moto? Con ese olor, ¿no? ¿Qué le dijo usted a Malala para que me venga a apurar? Así usted me prometió silencio. Yo no le dije nada. Lo que pasa es que ella no lo admite. Pero el problema... Lo importante no es eso. Lo importante es seguir con el tema del análisis genético. Ah, ¿sí? Sí, le parece bien seguir con todo esto y no decirle nada, Flo. Pero todavía no sabemos nada. No podemos decirle nada, Flo. Ah, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La agarramos, la pinchamos, le sacamos sangre y después le decimos que le atacó una bandera de quequenes? ¿No hace falta? Shh. Ah, no. ¿Qué? No hace falta sacarle sangre. Ah, no. No, porque Matías averiguó que con un pelo alcanza. Ah, sí. Sí, alcanza muy bien. ¿Qué hacen acá ustedes dos? Chusmeando como dos viejas masamorreras. ¡Oh! ¿Qué vas a pensar? ¿Qué? Que entre nosotros... Ay, por favor, mirá esto. Más de cuarenta kilos necesito yo una porquería, sí. Déjame, mirá, de este nido rubio. Bueno, 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 bueno. Bueno, déjame más. No, está bien, está bien. Don Prichard, déjela. A ver si todavía se me enamora de usted y la tengo que sacar a patadas. ¡No! ¡No! Porque te tengo que mandar. ¡Son locas! ¿Qué te pasa? Sueño. ¿Sueño? Estoy agotada. ¿No querés que vayamos a tomar un cafecito, a charlar un... a comer algo? No, 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 no tengo demasiado sueño. Antes de que le cuentes los cuentes a los chicos. Demasiado sueño me voy a dormir. Me voy a dormir. Hasta mañana que... ¡Qué raro! Beba debe estar o muy enamorada o muy algo porque para que se quiera ir a dormir sin comer nada. ¿No le parece raro a Don Friser? Sí. ¿Quiere que vayamos a la cocina, tomamos una lechita lentita, ya andamos los solos? No, no, ¿sabes qué? No, no, no. No, porque yo también estoy muy cansada. Te voy a dar una corriente de viento y me agarro una contractura acá, en la vuelta, a ver que descanses. Perdón. Estos dos me están descubriendo algo. Yo no soy tonta. Y estos dos me están... Matute en pasillo para salir del baño, pero habla poco. Solamente relojea a Pichono Grande que salía en pañas menoras. Aquí compró pañales para el bebé y es que me importa. A mí lo que me interesa es qué dijo si habló algo... algo extraño con Delfina. Con nieta solo habló de emplasto que siempre pone en cara. Que le aplastó la cara con... Ay, qué haces, sí. No, dice que hablaron del menjunje que se ponen en la jeta. De carita. Ay, ¿por qué no hablas más claro, grita? Ah, yo hablas siempre. Claro, yo no tenés culpa que usted tenía ojega sota. Ay, si yo soy gorda, no sé qué quiero. No, 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 no se están entendiendo nada. Entre la lengua mamificada de esta y su oreja que no escucha nada, pobrecita, ¿por qué mejor no se anota? No, la de la lista, sino en otro jeta. Ah, sí. Lo que le querés decir y ella lo que le querés responder. Así, ya. Un plazo limpio, más o menos se va a ir al ambiente. Un plazo renta que lo cumpla feliz. ¡Gracias! Robetita, qué lindo todos acá reunidos formando una gran familia. Ay, ya, ya. Se pudre todo. ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí, mi amor, quedate tranquila. Está muy angustiado por el tema de la velita. Sí, claro, bueno, la velita. La patillita de la velita. Ay, riquísima me pareció. Mi amor, tranquilízate. Está muy angustiado. Sí, sí. Se viene el estallido de mi garganta. Hola, hermana. ¿Qué han parecido, Sofía, estoy? Por favor, no te hagas la idiota porque no lograrás confundirme. Nosotras, la santidad. ¡Sí, callás, tarada! ¿A mí me está hablando? ¿Qué dices? Generalmente te lo diría vos, querida, pero ahora se lo estoy diciendo a esta estúpida dopada. ¿Por qué, mamita? ¿Por qué decís así? Si todo queda en familia. ¡Es más! ¡Para, para! Quiero hacer una presentación formal. Acá tenemos a... Florencia Lacadito ¡A la mamita! ¡Ay, no, señora Malala! ¿Qué haces? ¡Cara, estoy dando la buchita! ¡Vamos! ¿Cómo se va, Marichita? ¡Qué helada! ¿Qué helada me ha matado? ¡Va! ¡La voy a matar, Aya! ¿Qué pasa acá? ¡Titina! ¡Malala! ¡Valexia! ¿Qué pasa acá? Yo te voy a decir lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que ella es... ¡Ella es! ¿Qué es? ¿Qué te diga quién es? ¡Silencia! Ni, no tenés culpa de querer ir al baño. Será un problema urológico. Bueno, en esos casos, como en muchos otros, queridas, hay que saber apretar las rodillas. ¿No es cierto, doctor? La señora Malala Buchoña ni la... Yo no soy ninguna buchona, querida. Yo dije algo importante para salvarnos a todos. Mentira, la quiso matar a la pobre hijita. Yo no sé con quién quedarme. Si con esta buchona, o con este mi oso, doctor. ¿Pero por qué no te casas, tarado? ¡Cállate esta vez! ¡Cállate! ¿Te parecía que tenías mal de Parkinson de tanto que te enviabas tonto? No, no digas eso porque Nicolás me acompañó. Hizo mucho esfuerzo para acompañarme. Y en todo caso, lo importante acá fue que entre todos nos hicimos pura a los ladrones. Sí, entre todos, claro, sí. Pero hay algunos que hicimos más que otros, claro. Esas cuentas no son importantes ahora. Sí, no hablo, Rosemba, buen, por favor. Bueno, todavía hay gente que no habló. Si lo dice por mí, yo hablo con mis ollas, con mis cucharones. Pero mis cosas no se las cuenta un desconocido. Yo hablo con mi copita, mi copita, de agua mineral. No necesito ningún psicólogo, con perdón de usted, y mucho menos esta terapia de conventillo. Lo bien que hizo mi chiquita en salir de esta porquería. No, me gustaría escuchar a Federico, que todavía no dijo ninguna palabra. Lo escucho, Federico. Yo no estaba cuando sucedió todo esto. No, sí, no, eso ya lo sé. Pero me gustaría saber qué sintió cuando, bueno, cuando sus seres queridos corrieron ese riesgo. Bueno, en principio me dio mucha tranquilidad saber que no no le había pasado nada, que nadie había salido herido y... No. Después, por otro lado, me tranquilizó saber que mi Delfina no había estado ahí. Sí, pero Delfina corrió con riesgo muy importante, casi pierde el bebito. Por culpa de esta. ¿Cómo? Perdón, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y entonces en ese momento yo le dije, es ahora o morimos dos. Y cuando le voy a dar con el palo resulta que no era el chorro de la señalita Delfina, pero yo no le quise hacer más, se lo juro. Pero se lo hiciste, querida. Pero fue mi culpa, mi culpa porque yo le llené la cabeza, le di manija, 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 porque soy un cobarde. No, pero cualquiera se hubiera asustado con esos dos chorros, pobrecita, Nico, no te dejes. Pero ¿por qué tenía que ser yo el más asustado de todos? Porque hasta los chiquitos se jugaron, no se jugaron, yo no. Tranquilo, 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 tranquilo. Federico, ¿quién piensa de lo que pasó con Delfina? Yo creo en la palabra de Florencia, creo que verdaderamente no tuvo intención de hacerle nada malo. Por supuesto, yo también creo totalmente en la inocencia de Flor. Sin embargo, dada la mala relación que tiene con Delfina, yo diría que ahí habló el inconsciente. ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Que la incontinencia, Florencia. ¿Qué quiso decir más allá de eso? Quiero decir que sin proponértelo, sin desearlo, sin imaginarlo, sin quererlo, quería lastimarla. A ver, veamos, queridas televidentes, ¿quién es más estúpida de las dos? ¿Querés que te tiña el pelo de verde y que te lo prenda a fuego? Sí, estúpida, me va a hacer un licorcito de huevo, por favor, ver vos. ¿Qué hacen? Ay, Flors y Cuchicuchi, mi vida, mi corazón. ¿Quieres que te hagan los rulos? ¿Qué? Pues callate, con ventillere vos, cardito, tráeme algo de tomar. Perdón, Roberta, no seas ordinaria, ¿por qué te pasas así? Me falta la cirugía, viste, como desbuena, pero no importa. Ahora basta, no me gusta que juegas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal por fe? Nosotros no tenemos reglas, 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 hay que cumplirlas, ¿verdad? ¿Reglas decía? ¡Nay! 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 Reglas no cumplía. ¿Qué? Pichuna, Roberta, tenés razón. Van can... canciones, sea para jugar, no para hacer tareos. ¿Qué? Ahora mismo, seguí creta, que vamos a divertir, para ver que sea bueno. Venga, venga. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? ¡Delfina! ¿Cómo vas a subir a con Delfina, don Freezer? ¿Qué hice con ella? Está bien. No me explican nada, yo sé perfectamente cómo son las cosas y decidí abrirme. Yo no quiero estar más en el medio y mucho menos ahora que me enteré que Florencia es mi hermana. Así que, por favor, Florencia, yo renuncio a Federico. No, no, no. Yo renuncio a Federico. No, yo renuncio a Federico por vos. No, yo renuncio. No, vos sos mi hermana y te pido por favor que te quédate con él. Pero si yo te renuncio a con él, quédatelo. Justamente por eso, yo renuncio a él. ¿Qué ha sido yo? Dicen yo renuncio primero. Vos sos mi hermanita y soy la chica. Quédatelo. 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 Basta. Basta. Esto es absurdo, por favor. No, ¿qué absurdo? No es absurdo. Florencia está enamorada de vos. Ella es mi hermana. Yo renuncio a vos. Quédatelo. No, quédatelo vos. Vos lo viste primero en lo que corresponde. Que yo me corre que te lo quedes vos. Bueno, no. Quédatelo. Va, a mí me parece que te lo he imaginado a vos. Basta otra vez. Le digo, ¡basta, por favor! ¿Qué soy yo, un florero? No te metas en esto. Se acabó. Florencia, vos sos mi hermana y yo por vos soy capaz de renunciar a todo. Y si Federico, bueno, está bien, renuncio a él también. Y terminala y callate la boca porque si volvés a decir una cosa para contradecirme, yo te juro, por Dios, que me va a agarrar un fliqueti y ahí sí que se va... Fliqueti. 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 ¿Qué me importa? Fliqueti, ¿cómo se dice yo? Lo único que quiero que entiendas es que me voy. Fliqueti, es coño. Pero lo que pasa es que es una cuestión de fonética a veces. ¿Estás te comiendo qué, loco? No cambias a poner a mí si no me decís que está pasando. Yo no tengo nada que ver. ¿No tenés nada que ver? ¿Qué se está espiando? ¿Vos me organizaste una reunión con este chico por internet? ¿Tomás? Bueno, bueno, la chica soy yo. ¿Por qué? Lo voy a matar. Porque nosotros escuchamos bien clarito cuando vos le dijiste a Fede el tema del príncipe. Que le rogaste a las haditas, ¿eh? Bueno, nosotros te lo cumplimos antes. Que venga Fede, que se ponga celoso. No va a poner celoso porque no le importó más. Ya fue. Y ahora más con el tema de que se están casando con Delfino. ¿Qué? ¿Cómo que se están casando? Sí. Si yo mandé a las chicas a ver si podían hacer algo, pero no. Pará. ¿Maxi? ¿Y? ¿Cómo quedó? ¿Qué tenés que hacer ahora? Te aviso, Federico. Para mañana vos conseguís ese documento. ¿Me fijaste? Por favor, pará un poco, pará un poco porque estos tránsito llevan tiempo. A mí no me importa. Entonces move tus contactos, pero ese documento lo conseguí sí o sí porque nosotros los casamos. Yo lo voy a conseguir, pero vos me dejás en paz. ¡A mí no me hables así! Por lo menos hicimos safar un día más. Mañana se nos va a comer y luego pasamos de capa así que nos vamos a meterle tranquilo. Bueno, ustedes quería hablar. Tomás ya me contó todo lo que hicieron de la cita por internet. No te enojes porque fue por un agua de acá. No, yo no me enojo. Escúcheme, Elfisa ya se casó. No, no, y todo gracias a nosotros. Chica, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. Adelante. Dale, dale, dale. Flor, ¿qué haces acá? Vine con Maxi a buscar las cosas que quedaron en mi ex cuarto. Espero que no le moleste, ¿no? Perdón, ¿quién? ¿Quién es Maxi? Maximiliano Estufa, mi novio.